Este mensaje en particular fue para la iglesia de Filadelfia, pero como les dije, es un mensaje profético para nosotros, como iglesia, la iglesia de este tiempo, y es un mensaje individual para cada creyente. Así que esta palabra fue para la iglesia de Filadelfia, es para la cosecha, porque Dios estaba hablando proféticamente, hablando para la cosecha, y para nosotros como individuos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí yo te daré algunas de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, presten lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí donde usted ore y dígale, Señor, habla mi vida hoy. O sea, usted dice al Señor, Señor, habla mi vida hoy, habla mi corazón, habla el corazón de cada hermano. En ti estamos confiados. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse. Querida iglesia, amén. Poco es mucho cuando Dios está en ello. Ese es el enfoque nuestro hoy. Poco es mucho cuando Dios está en el asunto. La iglesia grande no siempre es la grande. Mientras que la iglesia grande no siempre es grande. Lo voy a repetir. La iglesia grande no siempre es la grande. Mientras que la grande no siempre es grande. Muchas veces nosotros juzgamos y medimos a un creyente, o medimos una congregación en base a los números que tiene. Y no siempre una iglesia numerosa es una iglesia poderosa. Mientras que no siempre una iglesia poderosa es una iglesia numerosa. La iglesia en Filadelfia fue probablemente la más pequeña de las siete iglesias que leemos en el Apocalipsis. La afirmación en el verso 8, cuando Dios le dice, porque tienes un poco de fuerza, parece sugerir que esta congregación era una congregación pequeña en número. Y me gusta lo que dice Dr. Wispy. Wispy dice, no hay iglesias pequeñas. No hay iglesias chiquitas. Y yo digo, no hay creyente enano. No hay creyente pequeño. Habrán creyentes pequeños en estatura. Habrán iglesias pequeñas, amén, en números. Pero cuando una iglesia, cuando un creyente le ha creído a Dios y le sirve a Dios y busca a Dios como él manda, ese creyente, esa iglesia, es una iglesia de alcance, es un creyente de poder. Necesitamos recordar eso siempre, que no hay iglesia, no hay creyente pequeño. Hay algunas iglesias más pequeñas que otras en número, pero nunca debemos olvidar que Dios no mide a un individuo, a una iglesia, de acuerdo a su asistencia o de acuerdo a su alcance físico. Dios ve a la iglesia a la luz de su llamado y a su plan para esa iglesia, para ese individuo. Así que tú tienes una asignación de parte de Dios, yo tengo una asignación de parte de Dios y cuando Dios te mira a ti y cuando Dios me mira a mí, Él nos mira a través del lente de esa asignación. Oye, tú no me escuchaste. Cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, Él nos mira a través del lente de la asignación que Él nos ha dado. Y si yo estoy sujeto, si yo estoy en obediencia, si yo estoy alineado al plan de Dios para mi vida y a la asignación de Dios para mi vida, pues yo soy un hombre poderoso, tú eres una mujer poderosa, somos una iglesia grande. A menudo tratamos de construir nuestras iglesias o construir nuestras vidas mirando otras iglesias o mirando otras personas. Queremos a menudo ser monkey sí, monkey do. Lo que vemos que el mono hace, eso nosotros queremos hacer. Pero nuestra preocupación no debe ser imitar a otros, nuestra preocupación debe ser construir nuestras vidas de acuerdo al plan de Dios para con nosotros. ¿Me estás escuchando? Yo no debo de tratar de imitar el predicador de última hora. Yo no debo tratar de vestir como el predicador de última hora. La iglesia, la cosecha, no debe estar mirando al cruzar la calle para ver qué está haciendo el otro para determinar la grandeza de ella o la grandeza mía. Yo lo que tengo que hacer es mirar para arriba mirar al cielo y preguntarle a Dios qué es lo que tú tienes conmigo y caminar en pos de lo que Dios dice para mí. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia asignación y cada congregación tiene cierto llamado y trabajo que hacer. Muchas iglesias han comenzado esto y han comenzado aquello solo porque es lo que otros están haciendo. Y lo que Dios quiere hacer en una iglesia, en un individuo, no tiene que ver muchas veces con lo que otros están haciendo. Por eso es que cada vez que alguien mire, pastor, mire, aquel está haciendo esto. Qué bueno. Mire, pastor, aquel predica esto. Qué bueno. Mire, pastor, aquel viste. Qué bueno. ¿Sabes qué? Qué bueno que aquel está haciendo lo que Dios le dijo. Qué bueno que aquel está trabajando en lo que Dios le dijo. Qué bueno que aquel se está moviendo en lo que Dios le dijo. Pero ¿qué Dios te dice a ti, iglesia? Oh, gloria, el nombre es poderoso. ¿Qué Dios te dice a ti, pueblo? ¿Qué Dios te dice a ti, cosecha? Porque hay algo que Dios está tratando con nosotros individualmente. Dale las manos a alguien que está a tu lado. Dile, Dios está tratando contigo como individuo. Lo que Dios quiere hacer en una iglesia, en un individuo, amén, puede que no sea el plan de él para otras personas. Debido a que Dios tiene un plan y un propósito para cada congregación, grande o pequeña. Si Dios me dice a mí, tú vas a limpiar el baño. Amén. Y esa es la asignación de Dios para mi vida. Pues yo lo debo hacer con todo el entusiasmo, con todo el ánimo posible delante de Dios. El problema que tenemos hoy en día es que queremos tener un patrón para todo el mundo y que todo el mundo parezca igual. Que todo el mundo se vista igual. Que todo el mundo se peine igual. Que todo el mundo hable igual. Y sabe que no, hay cosas que Dios está haciendo con nosotros que tienen que ver con nosotros en particular y yo no tengo que estar mirando lo que otro está haciendo y lo que otro está diciendo, lo que otro está predicando para yo predicar lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es lo que Dios me dijo a mí que haga. ¿Qué Dios te dijo a ti que haga? ¿Qué Dios le dijo a esta iglesia, a la cosecha? Al principio de este año, Dios le dijo a la cosecha haz una línea en la arena, haz una línea en el piso. Separa lo que es el bien y separa lo que es el mal y párate en esa línea y ser guardián de esa línea. Pues sabe que, este año yo me he parado en la línea y ver que es correcto y que es correcto y yo tengo que guardar esa línea sabiendo que Dios me llamó para un tiempo como este un tiempo nuevo que Dios nos ha asignado a nosotros. La iglesia en Filadelfia para los estándares humanos era una iglesia pequeña pero para Dios era una iglesia significativa. Eran pequeños en ministerio pero grandes en el ministerio. Escuche esto. Eran pequeños en ministerio a la vista humana pero grandes en ministerio a la vista de Dios. Esto siempre me recuerda a mí a Saúl y a David el rey Saúl y David la gente aplaudía a Saúl y decía Saúl mató sus miles y David mató sus diez miles. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? que no supo celebrar la victoria que Dios le daba con los miles. Hasta me está escuchando. La gente no está diciendo que Saúl era insignificante. La gente no está diciendo que Saúl no era grande. Lo que están diciendo es ¿sabe qué? Saúl mató sus miles y en vez de celebrar los miles que él había matado decidió perseguir a David y matar a David por los diez miles que David había matado. Yo le pido a Dios y le oro a Dios por esta congregación que nosotros celebremos las victorias que él nos da a nosotros y le demos gracias a Dios por las victorias que él le da a otros. En lugar de contar números deberíamos hacer que los números cuenten. En lugar de sacar en cuenta ministerio debemos hacer que los ministerios cuenten. Que sea lo que Dios dice que sea lo que Dios está haciendo. A mí me han dicho que hay tres puertas masivas que conducen a la Catedral de Milán. Yo nunca he ido pero lo he leído. Y sobre cada puerta hay una inscripción. Sobre la puerta a la izquierda hay una corona de rosas y las palabras que dicen todo lo que agrada no es más que por el momento. Sobre la puerta a la derecha hay una cruz tallada y la inscripción todo lo que preocupa no es sino por el momento. Y sobre la puerta a la catedral están las palabras eso solo es importante lo que es eterno. ¿Por qué esto es importante lo que estoy diciendo? Porque muchas veces nuestro enfoque está puesto en lo efímero en lo pasajero en lo que no tiene significado eterno cuando Dios nos está llamando a que miremos aquello que tiene significado eterno. Mientras tú te preocupas por tu carro mientras tú te preocupas por tu casa mientras te preocupas por el trabajo mientras te preocupas por tus talentos Dios está buscando gente que se preocupe por alcanzar la vida eterna. Por eso fue que cuando vieron donde Cristo y le dijeron Señor ni aún los demonios se nos sujetan Cristo le dice esto es bueno pero no se alegren tanto de esto más alegresen porque su nombre está escrito en el libro de la vida Dios está buscando una iglesia que se preocupa por lo eterno. mira que está a tu lado y dice ocúpate de lo eterno porque las cosas aquí van a pasar y un día tendrás que enfrentarte al Dios del cielo. Ahora hay unas enseñanzas que yo quiero dejar ante ustedes sobre esta iglesia de Filadelfia y lo primero que quiero hablar es sobre las oportunidades que se le presentaron a esta iglesia que no importaba el tamaño de esta iglesia no importaba la grandeza ante los humanos del ministerio de estos creyentes amén ellos supieron valorizar las oportunidades que Dios les dio a ellos amén Benjamin Franklin dijo una vez que la hora de la mañana tiene oro en su boca estaba insinuando que cada día comienza con sus propias oportunidades alguien escribe una vez esto y me gusta esto dice a cada uno de nosotros se nos entrega una bolsa de herramienta una masa sin forma y un libro de reglas y cada uno debe hacer antes de que la vida vuele una piedra de tropiezo o un perdaño a cada uno de nosotros se nos ha entregado algo Dios te ha llamado iglesia Dios está tratando contigo iglesia creyente que está aquí Dios te ha visitado y la Biblia dice de esta manera y te ha dado dones él vino y visitó a los hombres y le ha dado dones cada uno de nosotros tenemos algo en nuestras manos que Dios ha puesto y una asignación con lo que Dios nos ha dado o vas usar eso como excusa para no acercarte al trono de la gracia o lo vas a usar como una plataforma para pararte encima de ello y caminar a tu destino profético yo escojo caminar hacia mi destino profético leía acerca de unos vendedores de zapatos que fueron enviados a África para abrir un territorio nuevo de ventas y enviaron dos tres días después el primer vendedor llamó a la cabecera llamó a la sede principal y dijo saqueme de aquí porque aquí nadie usa zapatos y no va a vender zapatos el segundo llamó y dijo ensanchen las las factorías abran más tiendas y mándeme todos los zapatos que puedan porque aquí nadie usa zapatos y vamos a hacernos millonarios todo depende de la óptica por donde tú estás mirando yo digo lo que dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no importa las desventajas que yo tenga no importa las limitaciones que la vida me imponga no importa lo que el mundo diga si Cristo está conmigo todo lo puedo en Cristo que me aleluya oh gloria el nombre poderoso de Jesús es importante que tú entiendas esto Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia yo sé que eres pequeña pero he puesto delante de ti una puerta abierta oh gloria gloria el verso 8 yo sé que tienes pocas fuerzas yo sé que el enemigo te ha dado juro yo sé que el desánimo ha llegado a tu vida y yo sé que no tienes todos los recursos que otros tienen pero tienes algo yo te he abierto yo te he abierto una puerta y yo no sé usted eso es lo que yo necesito yo lo que necesito es que Dios diga Agustín entra por aquí yo lo que necesito es que Dios diga Agustín te abrí esta puerta yo lo que necesito es que Dios diga yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo y si Dios me ha dicho eso pues yo camino sino en fe creyendo oh gloria 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 Jesús ellos se dieron cuenta de las oportunidades que Dios le había dado y ellos decidieron entrar por esas puertas porque una cosa es que tú te des cuenta de lo que Dios quiere hacer contigo y está haciendo contigo y que tú ignores lo que Dios está haciendo a mí me impresiona cuando Cristo le dice al pueblo de Israel cuántas veces quise juntar como las gallinas juntas sus polluelos mas no quisiste nosotros cantábamos un corito cuando yo me criaba en la iglesia que decía el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede o no quiere ver esta iglesia de Filadelfia no era una iglesia grandota pero una iglesia con los ojos abiertos que veía que fue Dios el que los visitó y fue Dios el que le abrió las puertas y ellos decidieron entrar por esas puertas que Dios le había dado porque es importante que tú entiendas esto porque primero hay puertas de oportunidades que tú tienes que procurarlas tú tienes que buscarlas pienso en Pablo era un hombre que siempre estaba buscando oportunidades futuras y por eso le pidió a la iglesia en Colosa capítulo Colosenses capítulo 4 versículo 3 él dijo orando también juntamente por nosotros que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual aún estoy preso Pablo le estaba pidiendo que oraran para que Dios abriera puertas para que él predicara el evangelio quería usar todos los medios disponibles en cada momento disponible en cada oportunidad disponible para predicar el mensaje de Cristo me gusta lo que dijo Francis Bacon él dijo un hombre sabio creará más oportunidades de las que encuentra y hay puertas y hay oportunidades que nosotros tenemos que buscarlas amén y yo agarro esta declaración y yo declaro también que nosotros como iglesia tenemos que buscar puertas que están ahí es posible que estén cerradas es posible que otros no han visto pero hay oportunidades que usted tiene que buscarla cuando nosotros entramos a este edificio yo se lo he dicho otras veces a ustedes este edificio estaba sucio por años abandonado y todo descuidado ninguna de estas paredes así como están existían nada de lo que aquí existe aquí habemos varios que entramos aquí del primer día y empezamos a trabajar pero cuando entramos aquí oh gloria a Jesús no vimos lo que había vimos lo que podía ser y decidimos que esta era una puerta que nosotros teníamos que abrir y entramos le creímos a Dios oramos a Dios clamamos a Dios y Dios nos abrió esta puerta porque hay puertas que tú tienes que abrir segundo hay puertas de oportunidad que estarán cerradas estarán cerradas por situaciones por circunstancias cosas que cosas de la vida amén que que no tiene nada que ver contigo y muchas veces no se nos abre en esa oportunidad porque están cerradas pero tenemos que aprovechar la oportunidad para pedirle a Dios esta puerta que está cerrada está cerrada porque tú la cerraste o está cerrada porque tú quieres que yo la abra el problema de muchos creyentes es que han perdido el valor de la oración han perdido el valor de buscar la dirección de Dios y muchas veces el hecho de que hay oposición el hecho de que el enemigo te dice por aquí no puedes entrar no quiere decir que tú no puedes entrar tienes que preguntarle a Dios y decirle a Dios Dios quieres que entre porque si Dios quiere que tú entre no hay diablo que cierre puertas delante de ti oh gloria en nombre poderoso de Jesús hay puertas que yo tengo que abrir y yo tengo que buscarlas a mi me gusta Galatas 6 10 cuando dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe hay cosas que no van a ser fácil para nosotros y hay cosas que no se van a dar fáciles para nosotros y hay cosas que vamos a tener que pelear por ellas y hay cosas que vamos a tener que luchar por ellas pero la pregunta es eso por lo que estamos luchando y estamos peleando está enlazado con el plan de Dios para con mi vida porque escuche esto la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan y si hay algo que está cerrado delante de mi pero Dios oh gloria Jesús pero Dios ha dicho esa puerta está cerrada y estará cerrada hasta que un valiente se pare ante ella y le diga a esa puerta hasta aquí estuviste cerrada esto me acuerda cuando el pueblo de Israel fue a Jericó y había murallas que nadie había podido penetrar había murallas que nadie había podido conquistar y cuando el pueblo llega a esas murallas Dios le dice a sus siervos es verdad que estas murallas nadie las ha atravesado es verdad que estas paredes nadie las ha conquistado pero hasta la tenía aquí puesta para un pueblo como ustedes ahora esto es lo que yo quiero que ustedes hagan denle envuelta a esta ciudad alaben mi nombre con entusiasmo celebre la victoria antes de verla que de lo demás me encargo yo el problema es que hay muchos creyentes temblando de rodillas en vez de alabando a Dios hay muchos creyentes llenos de miedo en vez de estar llenos de coraje por el milagro que Dios está a punto de hacer mira que está a tu lado y dice llénate de valor y celebra las maravillas de Dios aunque no las has visto todavía llénate de valor y por eso es que Pablo dice hagamos bien mayormente la de la familia esta parte mayormente la familia es interesante porque quienes son la gente más difícil de complacer cuando tratamos de lo personal verdad que es más fácil usted muchas veces tratar con un extranjero que no le conoce que tratar con un familiar que le conoce cierto o falso es más fácil un niño a veces respetar a un extranjero que respetar a sus propios padres mire lo puedo llevar un poquito más allá me permiten es más fácil ustedes aplaudir un predicador que usted no conoce que aplaudir el pastor que usted conoce por eso es que usted ve gente oíste el mensaje que predicó fulano de tal en la radio oíste el mensaje que predicó fulano de tal en la televisión oíste el mensaje que predicó es un mensaje poderoso y yo los veo y yo los voy a tirar a todos ustedes al medio y yo los veo a todos ustedes posteando 24 o 7 refranes de hasta gente atea si yo algunos de ustedes como dijo Gandhi como dijo fulano y ustedes se pasan poniendo en sus redes sociales refranes o expresiones de gente atea y gente impía y enemigos de la fe por eso es que cada vez que yo veo que alguien dice como dijo mi pastor yo digo wow que bueno gloria a Dios y Pablo dice haz el bien sin importar a quien especialmente aquellos que no te aplauden aquellos que no te reconocen aquellos que no creen en ti aquellos que como saben de que patas tu cojea lo único que hacen es mirar tus faltas Pablo está diciendo no importa la piedra no importa el jericó que esté delante de ti y no importa lo que todo el mundo esté viendo si Dios te dice abre esa puerta abre esa puerta porque Él estará contigo el problema de nosotros es que todo lo que hacemos en este mundo muchas veces se encierra en perder o aprovechar oportunidades ¿en cuál de los dos bandos estás tú? ¿en cuál de los dos bandos estás tú? en el bando lo único que hace es quejarse por lo que le hicieron quejarse por lo que por lo que vivieron un día mire hay gente que se están quejando por la esclavitud que vivieron sus tatarabuelos 100 años atrás hay puertorriqueños que se están quejando por la crisis que vivieron los taínos que ninguno de ellos son si hay gente que se pasan llorando la pena de la iglesia legalista de 50 años atrás y Dios lo que le está preguntando a la cosecha y al creyente de este tiempo presente ¿estás aprovechando o estás desperdiciando las puertas que yo he puesto delante de ti? yo le oro a Dios que nosotros seamos gente que aprovechemos las oportunidades y le demos gloria a Dios por lo bueno que Él es en nuestras vidas ahora entienda esto hay puertas de oportunidades que son enviadas por Dios hay algunas que tú tienes que entrar por ellas hay otras que tú tienes que abrirlas tú hay otras que lo único que tienes que hacer es identificarlas y ver que es Dios el que lo está enviando 1 Corintios 16 9 dice porque se me ha abierto puerta grande y eficaz pero muchos son los adversarios 2 Corintios 2 12 dice cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor tuve oposición y Hechos 14 y Hechos 14 27 dice y habiendo llegado y reunido a la iglesia refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles ¿por qué le leo estas porciones bíblicas? porque en todas ellas hay un factor común Dios abriendo puertas y yo vengo a decirle proféticamente a esta iglesia Dios se ha posicionado para abrirle puertas a la cosecha usted no me escuchó yo veo el ángel de Jehová abriendo puertas en este tiempo yo le creo a Dios mire yo visualizo el ángel de Jehová amén dando vueltas por esta región por esta área buscando cuál va a ser el terreno que Él nos va a dar a nosotros para que compremos yo veo al ángel de Jehová ya Dios tocando al ingeniero el arquitecto que va a trabajar para que nosotros construyamos casa a Dios Dios se ha preparado y Él ha dicho yo he abierto una puerta oh pastor ¿de dónde va a sacar salir el dinero? él es dueño del oro y la plata pastor pero con esta gente con menos Dios ha hecho cosas más grandes oh gloria 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 el nombre poderoso de Jesús como Dios había abierto puertas a San Pablo también abría puertas a la iglesia de Filadelfia amén Cristo es el Señor de la cosecha y la cabeza de la iglesia Él es el guardián de la llave aleluya y Él le dijo a esta iglesia yo soy el que tengo la llave mire la clave de nuestra victoria no está en las finanzas tuyas la clave de mi victoria no está en las finanzas mías la clave de mi victoria no está en los amigos que tenga en la ciudad la clave de tu victoria no es el conocimiento que tú tengas la clave de la victoria de la iglesia del Señor es que Él tiene la llave Él tiene la llave Él tiene la llave y cuando Él dice abrir Él abre puertas y nadie puede cerrarla iglesia cosecha así ha dicho Dios he decidido abrir una puerta he decidido abrirte puertas por eso es que hay algunos de ustedes que deben de estar preparándose para el próximo negocio que va a abrir ustedes porque hay algunos de ustedes que se van a encontrar que Dios le está abriendo una puerta de negocio y tú decís Señor pero de dónde salió esto yo tengo la llave hay algunos de ustedes que están en un trabajo que no es el mejor trabajo del mundo pero prepárate porque pronto te van a llamar con una oferta que tú vas a decir pero de dónde salió esto Dios diciéndote yo tengo la llave hay algunos de ustedes que dicen pastor no tengo familias con recursos y Dios te dice prepárate porque viene una herencia que te la voy a entregar pero no es para que la desperdicie es porque me he preparado para bendecir la iglesia tú eres la aleluya cuantos reciben esa palabra pónganse de pie lo que reciben esa palabra yo me preparo para tomar la asaba aquí bando la basó y rababa aquí tú vendo le besó yo me preparo y yo tengo la llave cuantos quieren seguirme cuantos quieren que yo alaba Dios iglesia alaba Dios iglesia la llave no está en un hombre la llave no está en un negocio la llave no está en un ministerio la llave está en el Dios del cielo y él ha dicho yo tengo la llave dale aplausos a Dios si lo crees y lo recibes porque esto es importante pueden sentarse porque poco es mucho cuando Dios está en ellos si tú tan solo te rindieras a la voluntad de Dios si tú tan solo te rindieras a la voluntad que él tiene para tu vida y dejaras de mirar lo que tus ojos están mirando tú vas a poder disfrutar visualizando lo que Dios ha puesto delante oh gloria y Dios yo veo a Dios abriendo puertas en este tiempo en este momento para gente que están aquí que le han dicho a Dios Dios tú tienes la llave tú abres nadie puede cerrar yo te creo a ti y yo confío en ti ahora esto de que Dios tiene la llave esto de que hay puertas que tú tienes que entrar por ellas que hay puertas que tú vas a tener que abrir y otras que simplemente Dios las va a presentar están íntimamente ligadas a tu obediencia diga conmigo obediencia diga en voz alta obediencia y Dios aplaude a este pueblo y dice yo sé que eres pequeño yo sé que no tienes dos números pero yo he puesto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar porque yo tengo la llave pero tengo la llave y voy a abrirte las puertas porque me has obedecido hay algunas iglesias que son grandes pero son desobedientes a Dios hay algunos creyentes que tienen recursos pero viven en desobediencias a Dios hay gente que ustedes ve que aparentan estar bien pero viven en desobediencia delante de Dios y Dios dice con ellos yo voy a tratar después yo lo que tengo que hacer es reprender el espíritu de Habacuc en mi vida me estás escuchando yo lo que tengo que hacer es reprender el espíritu de Habacuc en mi vida cuál era el espíritu de Habacuc que se pasaba que se pasó la mayor parte de su profecía llorando porque el rico malvado prosperaba y el pobre que era íntegro no prosperaba y yo pienso que hay tanta gente tantos creyentes que en vez de anclar sus vidas en obediencia a lo que Dios ha dicho lo único que hacen es cuestionar aquello que no cuadra con la óptica de ellos ah pero porque el pastor puso aquel y a mí no me ha puesto porque el pastor le da aquel y a mí no me da porque Dios bendice a este y a mí no me bendice porque este charlatán y yo que soy fiel y Dios te está diciendo mientras ese sea tu espíritu el espíritu de Habacuc no puedo bendecirte tendré que tratarte como un impío porque mira lo que Dios le dice a Habacuc después que Habacuc se jasta quejándose cuando Dios le habla por primera vez le dice oh hombre no le dice mi siervo mi profeta le dice oh hombre quien eres tú aleluya y el problema de muchos es que están en ese lugar de humanidad desconectada al cielo y Dios está diciendo yo estoy buscando un pueblo que aunque no lo vea siga creyendo aunque no lo sienta sigue creyendo aunque no tiene sigue creyendo porque Dios lo dijo él abrió la puerta él tiene la llave y yo le creo a Dios o dale ese aplauso a Dios esta iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña pero pero obediente amén mire el versículo 8 el Señor le dice le dice a ellos amén yo sé que tienes pocas fuerzas amén pero tú has guardado mi palabra yo sé que eres pequeño pero has guardado mi palabra yo sé que no ha sido fácil pero has guardado mi palabra yo sé que te has querido desanimar pero has guardado mi palabra yo sé que te has querido oír pero has guardado mi palabra yo sé que ya lo único que te queda son lo que te queda es el humo amén porque ya las brasas se están apagando pero has guardado mi palabra y yo voy a soplar yo voy a soplar sobre esas cenizas que se están apagando pero que no se han apagado porque has guardado mi palabra y Dios está buscando gente aquí que le digan a él señor este carbón se ha querido apagar pero yo quiero que hoy tú soples porque yo estoy guardando oh glory, 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 glory yo estoy guardando tu palabra la iglesia en Filadelfia había aprendido cómo obedecer a quién obedecer y cuánto obedecer porque de eso es que se trata a quién cómo tú obedeces a quién tú obedeces y cuánto tú obedeces porque debe decirle van a haber veces que obedecer no va a ser lo más fácil se lo digo yo van a veces que obedecer no va a ser lo más fácil una vez yo llegué tarde a la iglesia porque yo trabajaba ese fue un viernes y yo trabajaba y yo salía de trabajar a veces a las a las cinco a veces a las seis a veces a las siete ese día salía de trabajar a las siete y media y llegué a la iglesia del trabajo corriendo y me di un baño de gato eso que uno se da que son baños con mucho perfume y llegué a la iglesia así photo finish y cuando llego yo era músico de la iglesia y ya el devocionar había comenzado pues yo agarré la guitarra para tocar con los otros músicos que todos también llegaron tarde y agarramos la guitarra para tocar y cuando arrancamos a tocar el pastor de nuestra iglesia se paró él estaba sentado en el altar como solía ser se paró agarró el micrófono para ver la música ustedes se creen que esto aquí es un concierto impío para ustedes llegar aquí sin orar sin prepararse y empezar a tocar así como que están tocando al gallo a la gallina al novio a la novia ustedes vienen aquí a tocarle al rey del rey y señor de señores y antes de usted coger su instrumento para tocar es importante que ustedes doblen rodillas y le pidan perdón a Dios por toda la peste que traen de afuera así hablaba mi pastor ¿verdad Santiago? pídanle a Dios por toda la peste que traen de afuera para que Dios los limpie y después toquen así que suelten los instrumentos doblen rodillas apiéntasen y cuando Dios diga que están limpios para tocar toquen entonces y eso lo dijo del frente con la iglesia llena ¿sabe qué pasó? todos los músicos cogieron sus instrumentos molestos y se fueron yo doblé mi rodilla y no sé si fue por obra del Espíritu Santo empecé a llorar en el altar no sé si fue la vergüenza que pasé no sé si era el bochorno del momento no sé si era la obra del Espíritu Santo pues yo me arrodillé y empecé a orar y empecé a pedirle perdón a Dios y a decirle a Dios Señor yo quiero tocar para ti lo mejor que me ha pasado a mí es poder ser músico en tu voz porque déjeme decirle algo antes de tener a Cristo yo era un don nadie antes de tener a Cristo yo era un mal hablado yo era un mal vestido yo era un mal educado antes de tener a Cristo yo era un bastardo y ahora llego a Cristo y acepto a Cristo y Cristo me hace músico en la iglesia pues usted cree que yo voy a permitir que un regaño me robe lo que Dios me dio pues yo doblé mis rodillas y empecé a orar y a pedirle a Dios que me hiciera apto para tocar el pastor al rato de verme orando ya cuando el culto estaba por acabarse me dice Agustín acompáñanos en el corito para despedir el culto ahora yo le voy a decir esto de todos los músicos que estábamos en esa plataforma ese día el único que que ha avanzado hacia todo porque a todos Dios nos habló de grandes cosas a todos entre ellos habían algunos que predicaban que enseñaban algunos de ellos con talentos musicales déjeme decirle el menos talentoso el abortivo de ese grupo era yo pero de todos de todos el que está fluyendo en su don profético el que está fluyendo de acuerdo al plan divino está aquí en este altar los otros están apartados y los que no están apartados están muertos por algo que le cayó arriba porque te estoy diciendo esto amén Dios quiere bendecir a su pueblo y Dios quiere hacer cosas con su pueblo pero tú vas a tener que conectarte en obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra y cuando tú te conectes en obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra tú entonces vas a poder fluir en lo que Dios ha dicho había un tradictor misionero que tenía problemas para encontrar la palabra correcta de obediencia a un grupo de indígenas que él estaba predicando y él quería hablarle a ellos de la obediencia pero era una virtud que era rara la vez que se practicaba entre esa gente porque ese grupo de indígenas pues vivían todos al carete no tenían jefe de tribus cada cual hacía lo que quería y él le estuvo predicando por un tiempo y no encontraba la palabra correcta porque no existía la palabra obediencia en su vocabulario y ya cuando él estaba por irse y se estaba preparando para irse el perro de la mascota el perro de este misionero él no lo encontraba y él dijo ok pues voy a llamarlo y él pitó silbó y cuando pitó el perro vino corriendo amén a toda velocidad y un viejo de esa tribu nativa al ver esto con admiración le dijo a este misionero tu perro es todo oído y el predicador misionero dijo ah entonces la palabra obediencia para estos indios es tener oído pues pues que Dios le está diciendo a esta iglesia que Dios te dice a ti que Dios me dice a mí el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu le dice a las iglesias oh porque cuando tú tienes oído tú oyes lo que Dios está diciendo tú identificas la voz de tu señor y tú obedeces su palabra la obediencia es ser todo oídos esta iglesia era todo oído y por eso Dios la aplaudió la alabó ahora fíjese que cosa cuando hablamos de obediencia de un creyente cuando hablamos de obediencia de una iglesia estamos hablando de algo que se espera no algo que impresiona o sorprende a Dios estamos hablando de algo que se espera Dios espera tu obediencia tú no me escuchaste Dios espera tu obediencia Él no te está hablando para negociar contigo Él te está hablando para sentarse y ver cuán rápido tú haces lo que Él te está diciendo Él te está hablando para ver cuán rápido tú respondes a la voz de Él porque escucha esto y recibe esto y se lo he dicho antes el lugar entre lo que Dios dijo y tu reacción a lo que Él dijo ese espacio por ejemplo aquí Dios te dijo entra por la puerta y tú esperaste todo este tiempo hasta llegar aquí para entrar por la puerta ese espacio entre lo que Dios dijo y tu acción a lo que Él dijo le pertenece al diablo si Dios te dijo haz esto y te tardaste un día en hacerlo dos días en hacerlo cinco días en hacerlo diez días en hacerlo ese tiempo le pertenece al diablo por eso es que la Biblia dice ni deis lugar al diablo si Dios te habló es para que tú corras en dirección a lo que Dios ha dicho mientras más te tardas más oportunidades le estás dando al enemigo para que Él haga lo que Él quiera hacer y la obediencia es algo que Dios espera Él la demanda y Él la espera ahora escucha esto cuando tú obedeces a Dios diga conmigo cuando yo obedezco a Dios soy bendecido con oportunidades mayores por eso cuando tu obediencia es agrandada siempre la obediencia de ellos fue agrandada que es lo que estoy diciendo con eso Dios había abierto una puerta para el servicio de la iglesia en Filadelfia Él le había presentado a ellos oportunidades para ser usados por Dios y por ellos obedecer a Dios por ellos entrar por la puerta que Dios le dijo que ellos entraran mire lo que Él les dice a ellos en el verso 8 he aquí he dado una puerta abierta delante de ti la cual ninguno puede cerrar porque tienes un poco de fuerza pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre su obediencia era esperada y por lo tanto fue aumentada que es lo que estoy diciendo con esto cuantos quieren más de Dios levanten la mano los que quieren más de Dios yo quiero ver las manos de los que dicen yo quiero más de Dios yo quiero que tú me hables más que tú crees que Dios te toque de una manera más grande pues algo que Dios te está diciendo de la única manera que yo puedo hacer eso es cuando tú me obedeces porque la obediencia provoca más obediencia y mientras más obediencia tú estás provocando más oportunidades Dios te está dando tú entras por la puerta que Dios te dijo Dios te pone otra puerta tú entras por esa puerta Dios te pone otra puerta tú entras por esa puerta Dios te abre esa puerta pero cada una de ellas envuelve en paso de obediencia el problema es que muchos quieren obedecer a Dios pero están locos por obedecer a Dios para que Dios cumpla lo que Él va a hacer y estancarse ahí yo les dije a ustedes hace varios años atrás cuando entramos por la puerta de este templo que era grande para nosotros porque cuando nosotros entramos aquí esto era muy grande para nosotros ¿cuántos se acuerdan de los que estaban aquí? que cuando entramos aquí esto era muy grande para nosotros levantemos los que estaban aquí cuando entramos aquí esto era muy grande para nosotros nosotros pusimos yo creo que fueron 150 sillas en el primer culto aquí en una esquinita aquí y pusimos 150 sillas después añadimos 25 sillas más 175 después añadimos 25 sillas más y pusimos 200 Y cuando pusimos 200 sillas, algunos me decían, pastor, pero es que son demasiadas muchas sillas. Pero yo les dije a los que entran aquí conmigo cuando entramos, prepárense. Porque si nos aclimatamos y nos acomodamos, y creemos que esto es el fin de lo que Dios dijo para nosotros, aquí nos estancamos y aquí nos aplatanamos. Oh, pero si creemos que esta es solamente una puerta que Dios está abriendo. Oh, gloria, 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 gloria. Si creemos que esto es una puerta que Dios está abriendo, yo no puedo imaginarme cómo va a ser la próxima que Dios va a abrir. Mire, yo estoy buscando terreno, estoy mirando qué va a pasar en los próximos meses, y ya yo estoy, amén, con la cabeza que me quiere explotar. ¿Y sabe por qué me quiere explotar? Porque yo lo único que estoy pensando es, Dios, si cuando hagamos esto, ¿qué será lo próximo que tú quieres que hagamos? Porque el Dios que nosotros servimos, no es Dios de pequeñeces, es Dios de grandeza. Dígalo conmigo, el Dios que yo le sirvo, es Dios de grandeza. Y nuestra obediencia es esperada, y por eso cuando obedecemos a Dios, esa obediencia es agrandada, gloria a Jesús. Y es importante que usted lo reciba, porque muchas veces lo que Dios quiere que tú hagas no va a tener significado. No va a tener sentido para ti. Hay cosas que Dios te va a decir que tú las hagas. Pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Pero cuando Dios te habla, es cuestión de obediencia. Yo trabajaba en el bienestar público, en la ciudad donde yo me levanté, me crié. Y cuando yo trabajaba ahí, pues yo tenía un trabajo buenísimo. Yo era el supervisor de todo lo que era intake, de asistencia pública a la comunidad. Y yo tenía cientos de personas que estaban bajo mi supervisión. Yo tenía un presupuesto multimillonario para repartir la comunidad. Yo pagaba 35 centavos mensuales para un seguro médico que cubría todo. Y estaba súper bien en ese trabajo. Y un día llegué al trabajo, y cuando me siento en mi escritorio para preparar la agenda de la semana, el Espíritu Santo me habló y me dijo, estas son tus últimas dos semanas. Renuncia. Y yo fui a hablar con dos o tres hermanos en la iglesia de confianza. Gente que yo encontraba que eran gente maduras. Y fui a decirle a ellos, esto es lo que Dios me dijo. Y todos en una voz me dieron, tú estás loco Agustín. ¿Tú sabes cuántos latinos quisieran estar en la posición que tú estás? Y tú estás diciendo que vas a dejar el trabajo. Agustín, en esta área tú no vas a conseguir un trabajo que te pague lo que te está pagando esa gente. Ok, después fui donde mi pastor. Y le dije, pastor, Dios me está diciendo que renuncie. ¿Qué usted dice? El pastor me dice, tú estás loco. Tú estás loco Agustín. Pero, gloria a Dios por los peros a veces. Si estás seguro que es Dios el que te está hablando. Pues, ¿quién soy yo para decirte lo contrario? Haz lo que Dios te está diciendo. Yo di mi renuncia. Escuche esto. Di mi renuncia. Se acabaron las dos semanas. Y me fui para mi casa después de dos semanas. Pasaron tres semanas, dos semanas, un mes, dos meses, casi tres meses. Y yo no podía solicitar empleo en ningún sitio. Porque la otra parte de la instrucción que Dios me dio fue, renuncia y espera tu asignación. Pues, yo llevaba casi tres meses en mi casa esperando mi asignación. Y yo no sé usted, pero cuando usted es el que está pagando, y pagando, y pagando, y nada está entrando, eso se pone feo. ¿Cuánto saben de lo que estoy hablando? Cuando tú estás sacando de tu tarjeta de crédito y ya la tarjeta está llegando al... Y lleva casi tres meses esperando. Pero yo le voy a decir esto y se lo voy a decir no con arrogancia. Si se lo voy a decir, porque fue mi experiencia. Yo tenía una paz que yo no podía explicarla. Yo tenía una paz que gobernaba todo lo que yo era, porque yo estaba bien seguro que fue Dios el que me dijo, renuncia. Ya por cumplirse tres meses, me llamaron de una empresa, una institución católica para colmo, Catholic Charities. Me llamaron, aquí tenemos su resumen y queremos hablar con usted para una plaza. Yo fui y cuando voy me entrevistan, número uno, yo no sé quién le mandó el resumen mío, porque cuando yo mire, no era el resumen mío, yo no escribí ese resumen. Yo no, mire hermano, delante de Dios estoy, yo no hice ese resumen. Pero tenían un resumen hecho supuestamente por mí ahí. Segundo, la plaza que ellos querían llenar requería en ese entonces una maestría y yo no había terminado mi maestría, me faltaba un año para terminar la maestría. Y ellos querían a alguien con maestría. Tercero, querían a alguien con experiencia clínica. Y yo no tenía experiencia clínica porque yo no había terminado mi maestría. Yo era trabajador social en el bienestar público, pero eso lo que implicaba era paper push. Yo escribía papeles y mandaba y traía. Pero no era nada clínico para ese entonces. Así que ellos querían a alguien con experiencia, querían a alguien con la certificación. Y cuando terminaron de hablarme yo le dije a ellos, ustedes saben que yo no tengo mi maestría todavía. Oh no, usted no la tiene. Y ellos, no, yo no tengo mi maestría. Sí, pero tienes experiencia, sí, pero mi experiencia no es en asuntos clínicos. Porque yo iba a tener que supervisar dos o tres psiquiatras. Iba a tener que supervisar consejeros clínicos. Y yo no tenía la experiencia para eso. Y yo no tengo esa experiencia. Mire, si alguna vez en una entrevista yo metí las patas fue esa. Porque usualmente en cualquier entrevista yo digo, oh si yo sé hacer eso, eso se ha quitado. Pero ese día pues yo tenía un temor sobre mí. Yo no tengo esta maestría, yo no tengo esta experiencia. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y eran tres personas que me estaban entrevistando y ellos se pusieron a hablar entre ellos. Y me dijeron esta palabra. Nosotros no sabemos por qué. Pero algo nos dice a nosotros que tú eres el hombre para esta plaza. ¿Quieres el trabajo sí o no? ¿Y qué va a pasar con la maestría? Nosotros te terminamos de pagar para que la termines. ¿Pero qué va a pasar con la experiencia? Yo no tengo la experiencia para supervisar estos psiquiatras, estos psicólogos que ustedes tienen aquí. Y estos consejeros clínicos que ustedes tienen aquí. Y uno de los que me estaban entrevistando era el psiquiatra principal de la plaza. Y él dice, yo me encargo de eso. Hasta que tú termines tu maestría y tengas la experiencia, yo voy a hacer la firma detrás de tus decisiones. Dos, no sé por qué, pero algo me dice que tengo que darte la mano. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Cuando usted está dispuesto a obedecer a Dios. Cuando usted está dispuesto a entrar por las puertas que Dios dice que entres. Y tú estás dispuesto a afirmarte en esa palabra. Y cuando los carbones de tu existencia se quieran apagar. Y tú en vez de apagarte, le dice al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla sobre mi vida. No quiero morir. No quiero estar muerto. Quiero creerte. Cuando usted hace eso, Él aparece. Él aparece. Gloria en nombre de Jesús. Ahora, lo que quiere es que tú simplemente hagas lo que Él te ha dicho. Esto me recuerda a un individuo que está buscando trabajo. Y llegó a esta empresa y le dice al que estaba al frente, que por cierto era el dueño de la empresa. Necesito trabajo, no tengo con qué pagar mis deudas. Y mis hijos están en necesidad. Y el dueño de la empresa le dice, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea? Y dice, sí, estoy dispuesto a hacer lo que usted diga. Pues tú ves todos esos ladrillos que están ahí. Y eran muchos los ladrillos. Le dijo, yo quiero que tú me cuesta todos esos ladrillos. Y así como están, los muevas al cruzar la calle a ese edificio. Y los ponga al frente a ese edificio, así como están ahí. Pues el hombre fue. Empezó a mover todos los ladrillos. Y los llevó al otro lado de la calle. Los puso al frente. Fue y le dijo al hombre, después de todo un día de trabajo de largo sudor. Le dice, terminé. Aquí está tu paga. ¿Quieres trabajar mañana? Sí, quiero trabajar mañana. Pues ven mañana, tengo más trabajo para ti. Al otro día cuando el hombre viene, le dice, aquí estoy. Le dice, ok, los ladrillos que moviste ayer. Yo quiero que tú los muevas y me los ponga aquí al frente donde estaban. ¿Puedes hacer eso? Dice, claro que puedo hacer eso. Pues él fue y movió todos los ladrillos sin preguntar y los puso donde estaban. Y estuvo todo el día haciendo eso. Y cuando terminó fue y cobró su dinero. Se fue. Le dice, ¿quieres trabajar mañana? Sí, quiero trabajar mañana. Ven mañana. Cuando llegó el otro día, imagínense lo que le dijo el jefe de nuevo. Todos los ladrillos que moviste ayer y los moviste, yo creo que me los ponga ya. Por una semana entera lo tuvo moviendo los ladrillos de un lado a otro, de un lado a otro. Pero el hombre en obediencia hacía lo que, él necesitaba trabajo, él necesitaba pagar sus deudas, él necesitaba cumplir sus obligaciones. Él tenía un hombre que estaba dispuesto a pagarle y quién era él para preguntarle. Después de una semana larga de trabajo, haciendo un trabajo insignificativo, al otro, el lunes llega a trabajar y el jefe le dice, Yo necesito un empresario que vaya a la subasta y apueste tanto por las azúcares que están vendiendo y tienes, aquí tienes tu asignación, tienes tantos millones que están a tu cargo. Para que tú seas, de hoy en adelante tú vas a ser mi representante ejecutivo en esta compañía. Porque yo lo que estaba buscando era una persona que tuviera hambre y sed de progresar y hacer lo que fuese necesario para alcanzar éxito. Eso es lo mismo que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo presente. Hay gente que Dios los tiene moviendo ladrillos de un lado a otro. Pero mientras te estés quejando porque estás moviendo ladrillos, Dios no puede bendecirte. Oh, pero cuando llegues a ese lugar donde no hagas preguntas, donde no cuestiones lo que Dios te está diciendo, donde simplemente obedezcas a Dios porque Él te está hablando, ahí Dios va a abrir puertas, ahí Dios va a decir, ahora voy a hacer lo que quiero hacer contigo. Porque a menudo la gente me ha preguntado, pastor, ¿cómo puedo ser usado por Dios? Y la respuesta que siempre he dado es la misma, es hacer lo que Dios dice que tú hagas. Porque obediencia es la clave para ser bendecido por Dios. Obediencia es la clave para ser bendecido por Dios. La clave que abre las puertas de las oportunidades es la obediencia. Esta iglesia era pequeña, no tenía muchos números, no tenía un ministerio reconocido mundialmente. Pero en el cielo había un libro. Y ese libro se llama el libro de las memorias. Y Dios dijo, ah, allí hay una iglesia en Filadelfia que no tiene cinco mil, no tiene diez mil, pero tiene un par de gente que me ha creído, que me obedece y están moviendo ladrillos sin preguntar por qué están moviendo los ladrillos. Simplemente están haciendo lo que yo les he mandado a hacer. Ahora, escuche esto. Habrá oposición. Habrá oposición. Cristo le dijo a esta iglesia, yo sé que no has negado mi nombre. Pero habían enemigos, porque mire el versículo nueve. El versículo nueve dice, es aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten. Había un grupo de gente que se había dado a la tarea de perseguir esta iglesia. Porque tu obediencia, por más atractiva que sea ante los ojos de Dios, no te hace exento a las pruebas. Dios, para nada. Va a haber oposición. Va a haber gente que a lo mejor hasta de la misma iglesia, aún de tu misma familia, van a atentar contra tu caminar. Porque las bendiciones de Dios siempre son seguidas por las batallas de Satanás. Siempre que tú obedeces a Dios, hay un demonio que se dispone a obstaculizar tu obediencia. Y eso va a pasar. Yo he tenido gente, mire, en la primera iglesia que yo pastoreé, una hermana se levantó un día. Yo llevaba un par de meses en la iglesia y Dios me estaba bendiciendo y esta hermana, amén, se me paró en la misma, yo estoy entrando a la iglesia y se me paró al frente. Y yo quise entrar, ella se movió así, yo hice así, se movió así. Y yo dije, ok, are we going to dance? Y le vamos a bailar, hermana. Y yo en mi sentido de humor, que yo creía que ella era lo que estaba jugando en un jueguito. Y ella estaba en serio. Y le vamos a bailar, hermana. Y me dijo, no, yo estoy aquí para decirte esto. Yo te voy a destruir. Y yo voy a acabar con tu ministerio. Y tú vas a saber quién soy yo. Porque yo te odio. No era ella la que estaba hablando. Era el mismo diablo a través de ella. Al otro día llegué a la iglesia, había cabezas de gallinas picas al frente, había un montón de cosas ahí al frente. Y yo dije, aquí alguien vomitó. Vamos a limpiar esto. Y mandé a limpiar eso. Después otro día me invitaron a visitar una familia. Y yo fui con Juanita a visitar la familia. Y lo que yo no sabía es que la familia que íbamos a visitar era la familia de esta hermana. Y cuando fuimos allá y fuimos a entrar, había plumas guindando y había cosas guindando. Y era una misma cueva de Satanás. Y ahí entramos. Porque vengo a decirle esto. El hecho de que tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, no quiere decir que el diablo no se va a oponer. El diablo se va a oponer. Cuando llegué a Washington DC, en Washington DC cuando empezamos a pastorear, nos llamaron la policía, nos llamaron el condado. Los hermanos se levantaron en contra de nosotros, un grupo de hermanos. Colectaron firmas, llamaron al obispo para que me sacaran y me llamaron hijo del diablo. Y hasta piquete al frente de la iglesia me hicieron. Pero Dios me estaba bendiciendo. Cuando llegamos aquí a Orlando y empezamos a levantar esta obra, nosotros alquilamos un salón que iba a ser el primer sitio donde íbamos a dar nuestros primeros cultos. Y después que acordamos con el sitio que íbamos a alquilar, dimos la mano y nos dijo el pastor de la iglesia, que era una iglesia americana, vengan el lunes y firmen los papeles para que ustedes puedan entrar aquí y puedan usar este templo. Cuando llegamos el lunes a firmar, el pastor de la iglesia me dice, perdónenme, pero usted no puede usar el templo nosotros. ¿Y por qué? Porque aquí vinieron un grupo de pastores hablando cosas de usted. Y nosotros no vamos a respaldar gente como usted. Así que, búsquese otro sitio. Y nos votaron sin haberle entrado. Estábamos haciendo lo que Dios dijo que hiciera. En Stanford estábamos haciendo lo que Dios dijo. En Washington estábamos haciendo lo que Dios dijo. Aquí estábamos haciendo lo que Dios dijo. Pero el hecho de que tú hagas lo que Dios dice que tú hagas, no implica ausencia de oposición. Incluso, la oposición es señal de que estás bien correctamente alineado. Cada vez que se levante un demonio en tu camino es porque hay un Dios que te ha dicho, camina. Cada vez que el diablo saque el tenedor para que tú no entres es porque hay un Dios que sacó la espada para pelear contigo. Cada vez que se levanten enemigos a tu diestra es porque el Dios del cielo ha enviado ángeles para defenderte. ¿A quién tú le vas a creer? Oh, gloria, gloria. ¿A quién vas a creer? Al Dios que te está hablando. O la oposición que se está levantando. Esta iglesia decidió creerle a Dios. Y ellos expresaron su fidelidad a Dios en obediencia. Querida iglesia, esto te dice Dios. Querido hermano, esto te dice Dios. No tienes que ser el más grande para ser el más poderoso. No tienes que ser el más talentoso para ser el más bendecido. Lo que tienes que ser es el que cree en obediencia a pesar de la oposición. Porque para el que cree todas las cosas son posibles. Dios le habla a esta iglesia. Y le dice a esta iglesia, no tengo nada en contra de ti. Al contrario, lo único que tengo que hablar de ti son cosas buenas. Y mire lo que Dios le dice. Y es una expresión que a mí me gusta mucho. Cristo le dice a esta iglesia, por cuanto me has obedecido en frente a la oposición y has entendido que la llave la tengo yo y andas en fe en cuanto a eso, Él le dice, es aquí yo haré que reconozcan que yo te he amado. Eso a mí casi me... Todo el mundo te está señalando. Todo el mundo te está... Mire, usted no se imagina las cosas que dicen de mí. Usted no se imagina las cosas que dicen de mi familia. Usted no se imagina las cosas que dicen de mi hogar. Usted no se imagina las cosas que dicen de esta iglesia y de mi pastorado. Si ustedes todos pudieran oír las cosas que dicen es posible que muchos dirían pues yo no voy para ahí. Y a veces hasta miembros de la misma familia. Pero saber con lo que me llena a mí. Un día en Stanford yo tenía un problema serio porque mucha gente se había levantado en contra mía con una calumnia fea que me hostigaba. y el obispo me dijo Agustín, mira, no prediques este domingo. Los líderes de la iglesia me dicen pastor, no prediques este domingo porque si te pones a predicar los hermanos te van a caer arriba y están así contigo la gente. Porque no saben... No te quieren creer. No quieren creer que tú eres un hombre de Dios. Y todo el mundo me dijo no prediques. Pero antes de yo ir donde mis líderes y donde los líderes de la iglesia ya Dios me había dicho hoy quiero que prediques. Y yo le dije a todo el mundo hoy voy a predicar y me dijeron Agustín no te van a escuchar te van a rechazar y te van a maltratar. Y eso es problema de Dios, no mío. Él me dijo que predique. Y yo me paré ese domingo a predicar. Y yo empecé a predicar la palabra que Dios me dio. No iba yo predicando diez minutos cuando todo el altar estaba lleno de los mismos que querían crucificarme. Estaban el altar llenos llorando porque no me vieron a mí. Aunque no querían oírme no podían negar que Dios me amaba. y que estaba conmigo. El diablo quiere ver tu cabeza donde están tus pies. El diablo quiere ver tu existencia arrastrada por la miseria. pero así dice Dios yo haré que reconozcan que yo te amo. Y si Dios te ama aleluya Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré que esté yo en la casa de Jehová en la presencia de Él en la aprobación de Él todos los días de mi vida para contemplarlo a Él y ver lo bueno lograr aleluya cuánto están de pie aleluya querida iglesia poco es mucho cuando Dios está en ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!